hola qué tal amigos me encuentro aquí en uno de los negocios que hay en el piñal y vamos a hacer una pequeña obra social en la comunidad de san lorenzo para eso tenemos a un amigo que nos va a acompañar allá en san lorenzo y que además nos colaboró con uno de los mercados que vamos a repartir así que acompáñenos hasta el final yo soy ya franco casadiego y juntos nos vamos de obra social bueno mis amigos ya saben esto lo hacemos para que usted se motive y también haga lo mismo allá en su comunidad en su sector y ayude al más necesitado porque lo más bonito que hay en la vida es poder ayudar así que anímate y de esta manera iniciamos este recorrido hasta san lorenzo lugar donde nos espera nuestro amigo gustavo pernía para ir a darle una sonrisa a seis familias del fernández feo bueno mis amigos me encuentro ya aquí en san lorenzo con mi amigo gustavo pernía una persona conocida de acá de san lorenzo a la cual le pedimos el favor que nos ayudara a conseguir las personas a las que podíamos beneficiar y que bueno no se nos prestó para esto pero además nos colaboró como está gustavo bienvenido acá ya en franco y me alegra lo que se está haciendo porque recordando que como nosotros estamos haciendo esto con el corazón y con ganas de ayudar a la gente muchos lo pueden hacer sólo cuestión de que nos coloquemos de acuerdo porque entre todos podemos ayudar al más necesitado y la invitación es como tú dices a que aquella persona que quiera unirse a este grupo o no unirse a este grupo sino si tiene la que está viéndonos en san cristóbal y los motivamos a que hagan esta obra social que en su comunidad se reúnan recojan y le den al más necesitado eso es correcto y bueno bienvenido a mi comunidad san lorenzo siempre siempre bienvenido a la comunidad y acá es lo que queremos personas que le echen pichón y personas que quieran salir adelante y personas que quieran colaborar con el más necesitado así que bueno los invito y bienvenido a mi comunidad bueno vámonos de allí emprendimos el viaje hasta uno de los lugares más humildes de esta parroquia para así ver la primera alegría de esta tarde como me va hay sentadito si quietecito bueno quiero presentarle aquí a un amigo ya franco casa diego señor rafael cómo está lo hace una preguntita te creen dios si creen dios verdad bueno diosito hoy le trajo algo verdad en dios y la virgen eso es correcto en dios y la virgen eso es correcto siempre en nombre de dios esto se lo envía diosito este muchas gracias por esta ayuda que me están dando al tío y muchas gracias a la fraco gustavo muchas gracias y muchas gracias por esta ayuda que dios les pague y los bendiga y claro claro este es el único en dios verá que sí este es el único mire que hago yo con una matita ahorita que tranquilo me va a tener un poco mañana se la tenemos si ya dios es nuestro dios bueno entonces nunca hay que perder la fe y estas manos así es hombre trabajador dios me lo bendiga y dios le manda desde el cielo este pequeño regalo amén 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 ay hermano amén que el pecado que me tengo que dios me le pague el señor me lo bendiga amén amén a donde estaban ustedes mire esto que le diga yo gracias que el señor les bendiga y los protege amén 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 que dios me los bendiga y me los aguardia a todos amén 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 mayores amén Soy parte de Dios. Dios me la bendiga, mi señora. Amén. Ahí vamos, poco a poco. No perder la fe, no perder la esperanza. Así es. Amigo Gianfranco, este es un regalito que le dio Dios. Más nadie. Ni él, ni yo, sino Dios. Diosito. Solo eso. ¿Cómo estás? Permiso. Hola. ¿Dónde vas? Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Hola. ¿Cómo estás? Estamos perdidos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Señora, una pregunta. ¿Se quiere decir? Sí, sí. ¿Qué? Lo ganaste. Mira, aquí Dios le envió esto. ¿Cómo? Dios le envió esto. ¿En serio? ¿En serio? Gracias a Dios. Dios me lo bendiga. Gracias a Dios. Siempre crea en Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué le dice a la gente? Bueno, muy agradecida y contenta por recibir este usted. Muchas gracias. Gracias a Dios. Amigo. Estoy muy bien, mi señora. Chao. Hasta luego. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo está? Bien, mi amigo. ¿Cómo me va? Bien, mi amigo. Chévere. Chévere. Quiero hacerle una pregunta. Yo quería. ¿Usted cree en Dios? Sí, señor. Amén. Todos creemos en Dios, ¿verdad que sí? Señor. Dios. Sinceramente. Amén. Dios le manda esto del cielo. Dios me la bendiga, mi señora. Dios me la bendiga. Amén. Amén. Acá el amigo. Lo importante es eso. Creer en Dios, pedirle a Dios que siempre ocurren los milagros. Sí, señor. Dios me la bendiga. Amén. Nunca perder la fe. ¿Sí ve? Sí, señor. Nunca perdamos la fe. Sí, señor. Yo creo todos. Amén. Amén. Que así sea. Dios le bendiga por todos. Que Dios me la bendiga con salud. Amén. Sí, muy importante eso. Así es. ¿Y cómo está la salud? Bien. Gracias a Dios. Ah, bueno. Me alegra mucho. Sí, señora. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Dios me la bendiga. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao. Chao. Dios me lo bendiga. El mensaje de Dios. Amén. Así es. Es el que me tiene aquí medio paradito. Eso es correcto. Trabajando duro. Qué buena noticia me trae. Primero le vamos a hacer una pregunta. Y entiende que usted conteste. ¿Quién? Sí. ¿Tiene el regalo? Sí. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree en Dios? Amén. Pero bueno, por eso no estaba aquí. Ah, bueno. Es súper fácil. Esto no es fácil estar en una silla rueda. Así, mire. Ah, no, pero mire. Hay una bendición, hermanito. Dios lo bendiga. Que me envía a Dios. Amén. Miren, nosotros estamos haciendo esta obra social y la estamos plasmando para que la gente que tiene cómo ayudar a los demás se motive y lo hagan. Sí, ¿por qué? Es una buena idea. Es lo único que estamos haciendo. Es una buena idea. Entonces, háganos invitaciones a la gente a que colabore y que ayuden a los que puedan. Bueno, sí. Ante todo, buenas tardes a todos. Aquella persona de buen corazón que quiera ayudar a un cristiano, a un ser humano de esta tierra. La invitación es para que comparta lo poquito que tenga con alguien que lo necesite. Así que, de mi parte, bendiciones para todos y estamos en Vitoria. Bueno, mis amigos, de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo para que más personas vean lo bonito que se puede hacer ayudando a los demás. Gustavo, para despedir. Bueno, una labor muy bonita, una labor de corazón. Como yo lo hice, como a la base del amigo Gianfranco, tú también lo puedes hacer. Así que la invitación es todo en conjunto. Lo poco o mucho que tengamos, vamos a compartirlo. Claro que sí podemos. Venezuela te necesita. Si yo pude, él puede. Tú también. Vamos que, adelante. Bueno, chao, chao. Nos vemos en la próxima. Ya saben, suscríbanse en el canal. Nos vemos.